No es que esta mejor, no? Comienza un nuevo episodio Si, tenia bastante alcance, tenia 70 El oponente se adueño de la zona A Yo que? Yo no puedo enter No, no, no te vi, no te vi Que estas bien pegadito Nada Yo no valgo para que esto entende Oye, porque mi granada se fue al cielo? Tiene la granada que se fue del trato que se fue para arriba Ah si? Ah porque reboto de seguro Como me va a rebotar en el piso? Entenderia que se rebotara, no se, una pared o algo asi Pero se rebotaron el piso, no se diria que si? Por que le dejo algo solo bugueado? Nooo Te asuraste la zona B, la ventaja de la zona es tuya Un aliado me mató Un aliado te voy a matar Si, chocó con el mismo y me zampó contra la pared Joder, que siempre me mata por la espalda Yo siempre me mata por la espalda Yo siempre me mata a un aliado De manera accidental ¿A tu propio aliado? Si Así como dijo Freddy Empujar a un aliado ¿Me volvió a matar? Ah no, Renzo Ya, ya es mucho No, tampoco, no, no te voy a matar ¿A qué le mataste todo el rato con el mes? Me robaste hasta aquí Ahora sí son rato ¿Qué es el racoon? Está fácil, fácil Me tiraron una grada de bot Me viene a caer ahí Munición pesada Oye, me estoy yendo bien en esta partida Estamos dominando completamente esta partida Es por mi cazador Es por mi cazador, carajo Por mi cazador, mira Último lugar Ah, no hay ayer Ah, el último era primero Zona C, perdido Acabas de matar Zona A, capturada Tienes ventaja Sigue así Para recuperar B Vamos Estoy yendo a C El oponente se adueñó de la zona C El oponente se adueñó de la zona C Voy a ir capturándose, digo C Nomás estoy solo Buena No puedo liar ¿Qué están hacían esos güeyes? Están platicados Qué fregados Bando Ay, güey, se la ha ganado El elemento hace que capturamos El elemento hace que capturamos Estoy cubriendo acá Estoy cubriendo No, no, no No, no No, no No, no No, no Ya va a terminar 10 segundos Terminó la cacería Capturándose ¿Están llegando a forar? Me lleva Ya fue suficiente. Ah mira, lo terminó este grosor ladino. Los últimos me llaman tan feo que ya lo terminó. No, madre. Voy a decir que, eh, el que me puse mi casador. Claro. Llegó el final y sobreviste una batalla tira de los señores de hierro. Por fin ya me llaman al casquito de la hechichada. ¿Eh? Si. Me dio ganache de otra partida. ¿Qué?